¡Suscríbete al canal! No tengo ni hambre, te haría hasta daño Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Mientras siento que caigo, me besas con calma Mientras vuelvo a tu sexo, metido en la cama Ya no quiero dormir, quizá vuelva mañana Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Sé, no, que no nos parte valor Sé, no, que no nos tiemble, que no nos tiemble el amor Mientras noto que caiga la lluvia en mi cara Mientras viento tus uñas, color escarlata Sé que en esta contienda nunca pones el alma Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Sé, no, que no nos falte valor Sé, no, que no nos tiemble, que no nos tiemble Sé, no, que no nos falta valor Sé, no, que no nos tiembre, que no nos tiembre el amor Ya no he amanecido, todavía abrazado No tienes respuesta a mi canción de esperanza No dejes de ser, si no hubiera un mañana Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Sé, no, que no nos falte valor Sé, no, que no nos tiembre, que no nos tiembre Sé, no, que no nos falte valor Sé, no, que no nos tiembre, que no nos tiembre el amor Sé, no, que no nos tiembre el amor Sé, no, que no nos tiembre el amor que no nos tiende, que no nos tiende el amor.